Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, yo soy Ángel Cardoza, pastor en la Iglesia Cristiana de la Comunidad en Santo Domingo, República Dominicana, y es un honor poder compartir contigo hoy la Palabra de Dios. Hoy estaremos viendo Apocalipsis capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. La Palabra del Señor nos dice así. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El libro de Apocalipsis nos presenta dos tipos de cosmovisiones, la de Babilonia, que mira solo lo terrenal y temporal, y la Nueva Jerusalén, que se enfoca en lo eterno y celestial. Curiosamente, estas dos cosmovisiones diferentes se unen en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, donde vemos que no solo hay una diferencia en la cosmovisión, pero también que sus destinos futuros no podrían ser más radicalmente diferentes. La manera como ves el mundo y aquello que persigues es crucial. No solo importa ahora, sino que también tiene una importancia para tu eternidad. Ahora, el tema principal de estos dos versículos no son solo las dos ciudades y sus destinos. El tema principal es la alabanza a Dios por su control soberano. Hay una palabra que captura el corazón de estos versículos y es la palabra Aleluya. Aparece en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 6. Y sorprendentemente, esta palabra Aleluya no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solo aquí en Apocalipsis capítulo 19. La palabra Aleluya significa alabado sea Yahweh o alabado sea el Señor. Y lo que se está haciendo aquí es alabando al Señor, al Rey Supremo, por aplicar su justicia a Babilonia, al sistema terrenal y temporal, y por traer salvación y glorificación a la Nueva Jerusalén, a la novia del Cordero, a su pueblo. De nuevo, Juan aquí está describiendo la alabanza a Dios por traer justicia a aquellos que le desobedecieron y por traer salvación a aquellos que le honraron. En este cántico de adoración a Dios por su control soberano, vemos varias verdades. Número uno, vemos que el pueblo de Dios está llamado a regocijarse en la demostración de los justos juicios de Dios. El pueblo de Dios está llamado a regocijarse en la demostración de los justos juicios de Dios. Dios es amor y Dios es un Dios de misericordia y ese mismo amor y esa misma misericordia debemos mostrar a los demás. Pero también debemos saber que Dios es un Dios justo, el cual no puede quitar su mirada ni cerrar sus oídos a la injusticia, a la pecaminosidad, a la rebelión del mundo en su contra. Y aunque Él ofrece amor y salvación, aquel que desobedece a Dios y se va a espaldas de Dios, Dios sabe que se va a dirigir hacia la condenación eterna. Si Dios cierra sus oídos ante la injusticia y la maldad que trae sufrimiento a este mundo, Él no puede ser un Dios justo ni puede ser un Dios verdadero. Dios es veraz y justo y debemos adorarle por eso. Otro punto interesante a considerar aquí es ver la preparación de la novia que es la iglesia para la boda del cordero cuando se encuentre con su esposo, con Cristo. Esta es la única vez en Apocalipsis donde se describe a la novia, la iglesia, preparándose como la novia de Cristo, lo cual nos hace ver la importancia que debe tener nuestra espera como la iglesia de Cristo en Cristo, en nuestro Señor. La novia se prepara permaneciendo fiel a Cristo en un mundo caído y malvado, independientemente de la maldad que hay, sabemos que nuestro novio, que nuestro Señor regresará y Él tendrá la última palabra. La novia se prepara también soportando las dificultades en medio del sufrimiento. Como dijo Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 18, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En medio de todo lo que atravesamos en este mundo, debemos recordar que estamos llamados a obedecer a nuestro Dios sobre todas las cosas. Debemos de hacer, como Pablo le dijo a los filipenses, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios, como dice Filipenses 2.13, Dios es el que hace nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. O sea que estamos refugiados en Él en medio de obedecerle a Él. En ese sentido, esta descripción de la novia, del cordero, alabándole y obedeciéndole es un recordatorio para nosotros de que en medio de todo lo que vivimos, de toda la maldad, de toda la injusticia, nosotros la iglesia de Cristo no podemos ser arrastrados, sino que en este mundo que simboliza a Babilonia, debemos declarar que hemos encontrado en Dios la satisfacción de nuestras almas. La adoración corporativa del pueblo de Dios es el anuncio público del valor de Dios, de la belleza de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, es una declaración abierta a todos los poderes del cielo y a toda Babilonia de que no nos prostituiremos. Nuestras mentes y corazones le pertenecen a nuestro Señor. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, no estaremos cautivos a las costumbres de este mundo. Y viviremos celebrando con todas nuestras fuerzas la asombrosa verdad de que aunque este mundo es pasajero, aunque nuestro cuerpo perecerá, nuestra alma no lo hará. Seremos glorificados y viviremos por la eternidad con el Dios que hoy adoramos. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.